Los estadounidenses se preparan para las elecciones generales de este próximo noviembre, en las que se enfrentarán el actual presidente Donald Trump del Partido Republicano y el ex vicepresidente Joe Biden del Partido Demócrata. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Tres horas con veintiún minutos nos acompaña en este momento Roberto Izurieta, él es analista político y colaborador de nuestra cadena aliada CNN en Español. Roberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Roberto, el mandatario estadounidense Donald Trump aparece de forma consistente en las encuestas por detrás del aspirante presidencial del Partido Demócrata Joe Biden, quien es principalmente conocido por ser el vicepresidente de Barack Obama. La tendencia histórica en los Estados Unidos indica que un mandatario que busca la reelección suele ser el favorito. De hecho, hasta ahora solamente diez presidentes de un total de cuarenta y cinco han fracasado en ese empeño de reelegirse. ¿Cómo se encuentran al momento las encuestas? ¿Cómo se están moviendo? En las encuestas, la distancia que le beneficiaba y le beneficia a Biden se ha cortado. En algunos momentos ha llegado a estar sobre los diez puntos, ahora estaría alrededor de los cinco puntos. En otras palabras, lo que nos dice es que esta es una elección todavía muy apretada, de un pronóstico reservado. Pero hasta este momento, los distintos elementos de la coyuntura, la pandemia, la crisis económica, sin lugar a dudas le ha ayudado al vicepresidente Biden. Así es. Ahora, el que esté Donald Trump un poco detrás, obviamente no quiere decir, como usted decía, nada está dicho. No quiere decir que es una derrota. Pero, sin embargo, hemos visto ciertos comportamientos en las elecciones en los Estados Unidos, donde, por cierto, los presidentes son electos a través de un mecanismo muy distinto al nuestro, que es el mecanismo de segundo grado, conocido como colegios electorales. Este mecanismo permitió a Trump ganar la presidencia en dos mil dieciséis, pese a haber obtenido casi tres millones de votos menos que Hillary Clinton. ¿Cómo funciona, si podemos explicarle a nuestra audiencia, cómo funciona un poco este sistema de colegios electorales en los Estados Unidos? Para que entendamos cómo pudo haber ganado las elecciones anteriores, pues, con tres millones de votos menos, haber ganado Donald Trump frente a Hillary Clinton. Los delegados electorales representan a cada uno de los estados. Los Estados Unidos es un estado, es una federación de estados. Entonces, cada estado elige su número de delegados. Tienen la mayoría de ellos, la enorme mayoría de ellos, el sistema de que el que gana se lleva todo. Entonces, tú puedes ganar un estado con cero, ya lo mismo que ganes con cero punto uno por ciento que con treinta por ciento. Eso es lo que produce el que tú puedes ganar una serie de estados con cero punto uno, y a pesar que ganaste algunos con más de treinta puntos, no compensa la diferencia de esos cero uno que se llevaron todos los ganadores. Esos de los que su diferencia está muy cercana, alrededor de uno por ciento, son lo que se llama los estados en disputa. Y los estados en disputa son más o menos, dependiendo de la elección, alrededor de cinco o diez estados. En esos estados en disputa, Donald Trump ganó la mayoría de ellos. El más famoso o notorio siempre generalmente es el estado de Florida. Entonces, en el estado de Florida ganó con más o menos un punto, un poco más, pero en los otros ganó con sustancialmente menos de uno. Entonces, una pequeña diferencia hace una gran diferencia. ¿Cuáles son esos estados claves para ganar las elecciones en los Estados Unidos? Generalmente estamos hablando de Florida, el más famoso, Iowa, Minnesota, Wisconsin, Pensilvania. Dependiendo de las elecciones, a veces antes era Virginia y a Virginia es menos, quizás Carolina del Norte. Pero en general son esos, digamos, Florida, Pensilvania, Iowa, Wisconsin, Minnesota. ¿Hacia qué lado ve usted que se mueve el voto latino? ¿Hacia dónde empujan estas elecciones? El voto latino generalmente vota demócrata en una buena mayoría. El único republicano que ha sacado un buen porcentaje o el mayor porcentaje, aún siendo minoría, de los hispanos fue George Bush. Recordemos que George Bush tiene una historia muy relacionada con el mundo, sobre todo con México. Su cuñada era mexicana, su esposo Jeff, que fue gobernador de Florida, su esposa era mexicana, sus hijos hablaban español, George Bush hablaba español, era gobernador de Texas, donde hay una enorme población hispana. Entonces, Donald Trump está lejos de llegar a este porcentaje. Yo no lo veo muy probable que gane el voto hispano, no por eso no puede ganar, eso significa que no puede ganar la elección. Pero en una elección cercana, si tú aumentas tu porcentaje en cualquiera de los segmentos, sean hispanos, mujeres, o como diría bien de la otra manera, en los estados en disputa, una pequeña diferencia puede hacer la enorme diferencia de ganar o perder. Ahora, el manejo de la pandemia en los Estados Unidos ha sido causa de una gran polémica, sobre todo porque es uno de los países con mayor número de contagios, de muertos. ¿Cómo afecta esta gestión o este manejo del COVID-19 en los Estados Unidos la participación de Donald Trump? Este es uno de los puntos más débiles y que probablemente más le ha costado en términos de intención de voto a Donald Trump. El manejo de la pandemia es de los peores evaluados dentro del gobierno de Donald Trump. Lo mejor evaluado que él tenía era el manejo de la economía, después por el mal manejo de la pandemia, lo que yo siempre digo, yo a él jamás le culparé por la pandemia, pero sí lo responsabilizo por el manejo que ha tenido, el mal manejo que ha tenido el gobierno federal y Donald Trump en esta pandemia, lo cual ha agravado la situación económica y sin lugar a dudas la ha extendido, el hecho de cuánto tiempo estamos con restricciones. Entonces, el otro elemento que ahora vuelve a ser complicado de entender es la violencia. Esto es, la mayoría de los ciudadanos piensan que Biden sería un presidente más conciliador. La mayoría de los ciudadanos quieren expresar su solidaridad con los afroamericanos. Pero al mismo tiempo, un buen número de los ciudadanos no les gusta la violencia que está sucediendo. Entonces, ahí es un tema complejo, porque si bien muchos piensan que Donald Trump está incrementando esa agresividad, en última instancia, la solidaridad que ha demostrado o producido la lucha por los derechos de los afroamericanos está siendo matizada, cuestionada, disminuida por el rechazo a la violencia. Entonces, ahí estamos en un terreno mucho más complicado. Le ayuda y no le ayuda. Pero justamente sobre ese tema, porque ese es uno de los puntos, como usted decía, que es muy conflictivos para el actual gobierno republicano. Este incremento de las protestas, sobre todo en contra de la discriminación racial en los Estados Unidos. De hecho, la muerte en Minneapolis del afroestadounidense George Floyd, quien falleció en mayo después de que un policía le colocó durante varios minutos la rodilla sobre el cuello mientras lo mantenía sometido en el suelo, desató la mayor ola de protestas raciales que haya vivido ese país desde la década de los 60. ¿Se encuentran los estados demócratas más unidos que en 2016 o realmente las protestas no han cambiado la opinión dentro de esos estados que son clave para la elección en los Estados Unidos? En un proceso político polarizado, generalmente las bases se consolidan. Esto es, los demócratas están siendo más demócratas y los republicanos o los trompistas más trompistas. El sector de los indecisos se va achicando. Ese sector está entre un 5% que puede irse a un lado y otro en una elección que generalmente tiende a estar empatada. Esta elección se define en un 5% de los electores. ¿Dónde están esos electores? Están en todas partes. En los distintos estados, en los distintos segmentos, pero sobre todo, digamos, en los estados en disputa. ¿Cómo le afecta a ese 5% este proceso que estamos viviendo? Como decía antes, el primer capítulo de esa historia le beneficiaba a Biden. El segundo capítulo de esa historia, que no son las protestas, sino ciertos actos de violencia que se producen dentro de las protestas, o infiltrados en las protestas, es mucho más complejo y ese podría ser quien le beneficie a Donald Trump. Ahora, Donald Trump siempre se consideró que utilizó la xenofobia como una estrategia electoral. Esta vez, con este panorama que usted nos está planteando, ¿esa podría ser también una buena estrategia? No, yo creo que no. Yo creo que no la xenofobia, pero que siguen existiendo hechos de violencia dentro de las protestas. El argumento de orden y ley puede cobrar fuerza. Y eso es una posibilidad que muchos trumpistas probablemente están pensando. Por eso, en el discurso de Biden, lo más probable es que le va a acusar de incitar, de provocar la violencia. Ahora, ya hablando un poquito más de Biden, varios analistas políticos aseguran que Joe Biden no es el mejor candidato, no sería el mejor candidato para poder derrotar en las urnas a Donald Trump. Una de sus desventajas, según comentan, es pues, podría ser su edad. Ya está en sus 77 años. Biden es el candidato con mayor edad en la historia de los Estados Unidos. Y si llega a la Casa Blanca con 78 años, se va a convertir en el presidente más viejo de ese país. ¿Atrae Biden a la población joven, al votante joven de los Estados Unidos? Bueno, quien atajó a los votantes más jóvenes era una persona de mayor edad que Biden, que va a Sanders. Uno, dos, está compitiendo con otra persona que tampoco es muy joven. Entonces, no creo que sea una variable. Y por último, yo diría, nunca existe el candidato, entre comillas, perfecto. Ni el candidato con el cual tú estás de acuerdo en todos los temas, exceptuando aquellos que son fanáticos. Entonces, sí, desde algunos aspectos puede no ser el candidato ideal, pero por el contrario, yo lo que pienso es que esta elección va a ser más bien un referéndum sobre Trump que una elección entre Trump y Biden. Ahora, ¿considera usted que Biden es un buen candidato a la presidencia o el pueblo estadounidense? Se enfrenta a una suerte de elección por, como nos sucede mucho en América Latina, la elección por el menos malo de los candidatos. ¿Cuál es la visión de la población? Yo creo que Biden es un hombre. Yo puedo dar mi opinión. La percepción de la población es en este momento que Biden es un mejor candidato. Mi opinión es que es una persona que tiene la suficiente experiencia, capacidad y honorabilidad como para exigir los destinos de los Estados Unidos. El debate puede ser que en vez de una persona con experiencia en los actos y las acciones, el accionar de un gobierno necesitas un empresario. Entonces, eso es lo que el argumento que manejó Trump en la convención. Para mí ese argumento es poderoso en la primera elección, en la segunda es menos, porque si es que como empresario estos cuatro años manejó ciertas cosas tan mal como la pandemia, pues entonces significa que no tiene la capacidad para atender los asuntos públicos, en este caso la pandemia. Ahora, cambiando un poquito de tema para finalizar, el voto, a diferencia de nuestro país en los Estados Unidos, no es obligatorio como es en el Ecuador. El hecho de la pandemia y justamente el mal manejo, mala gestión que ha tenido el gobierno de la pandemia, ¿no hará que la gente se decía por no ir a votar? ¿Mucha de la gente que normalmente asiste a las urnas pese a ser opcional? Yo creo que la gente, como es una elección polarizada, la gente está muy motivada para votar. El problema es que con la pandemia mucha gente puede decidir no ir a las urnas ese día, por lo tanto entran en cuestión los otros mecanismos que existen, sobre todo el voto por correo. Y si es que el correo va a procesar esos votos de manera apropiada, apropiada y entendida en los tiempos, se va a contabilizarlos rápidamente, cómo se van a procesar, porque cada estado decide cómo procesar esos votos. Los estados que mejor los procesan son aquellos que los reciben hasta el día de las elecciones, pero lo calificaron al voto antes, por lo tanto después de cerradas las urnas, el voto ya está en las máquinas listas para ser contado. Entonces eso es un proceso muy moderno y que produce la confianza necesaria en procesos como tienen, porque recordemos que hay algunos estados en Estados Unidos que se votan 100% por correo, o por lo menos 95% por correo. El estado de Washington, el estado de Colorado, y no recuerdo cuál otro. O sea, existe la suficiente historia y capacidad como para llevar una votación también, alternativamente por correo electrónico, por correo físico, en los Estados Unidos que solventaría el problema de aquellas personas que tienen recelo de ir a votar. Ese no sería entonces un problema para la votación que se viene en los Estados Unidos. Roberto, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchas gracias. Agradecemos a Roberto Isurieta, analista político y colaborador de nuestra cadena aliada CNN en Español.